...oficial de las espumas permitidas para este carnaval. Hace unos días atrás realizamos la toma de muestra de tres marcas que se apersonaron a la Dirección de Protección al Consumidor. Las tres marcas que solicitaron su respectivo análisis es la marca RIC, Rey Momo y Fiesta. Ya tenemos los resultados en los cuales nos garantizan que estos productos no causan ningún problema para la salud, no causan irritación a la piel ni algún malestar en los ojos. Por eso es que estamos ahora autorizando a estas tres marcas para que ya se puedan comercializar en el mercado. Hasta la fecha están autorizadas solo estas tres marcas, pero queremos invitar a las demás marcas o empresas que comercialicen este tipo de productos que se puedan apersonar a los otros. Y otro tema que se moviliza muchísimo en carnaval, obviamente es el sector de la confección.